En mis manos levantaré, y en su gloria tocaré. En mis manos levantaré, y en su gloria tocaré. En mis manos levantaré, y en su gloria tocaré. En mis manos levantaré, y en su gloria tocaré. En mis manos levantaré, y en su gloria tocaré. En mis manos levantaré, y en su gloria tocaré. En mis manos levantaré, y en su gloria tocaré.